Los daños principales son grietas, sobre todo entre el muro de la fachada y el muro testero y un flandeo del muro sur. Se están atacando principalmente los daños estructurales, que serían los cocidos y las inyecciones de grietas. Se están reintegrando dos contrafuertes que en algún tiempo tuvo el inmueble y alguien se los quitó o se cayeron. Y el trabajo más delicado va a ser el interior, porque es un templo de los más valiosos casi del estado de Guerrero y de Taxco de Alarcón. También es importante el templo porque es un santuario. El sismo ha reactivado el interés cultural del inmueble. El religioso ya siempre lo tiene, pero el cultural sí. Entonces han venido investigadores, investigador historia, muchas cosas. Aquí en este caso estamos en una situación muy agradable, inclusive por parte del párroco. Fue una aceptación y obviamente llegamos y empiezan a ver el movimiento y la gente le da mucho gusto. Porque ven que realmente se les va a dar la atención. En ocasiones nos hemos encontrado con que ellos se encuentran con la desilusión de pensar que ya no se les iba a dar atención a sus templos. Pero se les da esta plática, hablamos con ellos, hacen varias reuniones que sean necesarias para platicar con ellos y hacerlos conscientes de la situación. Y hay una muy buena aceptación en este caso. Gobierno de México